Oh, 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 viviré este día Oh, 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 me gozaré este día Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí, si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos, si vas a poder Pero otro día, yo no sé usted pero yo Oh, 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 viviré este día Yo no sé usted pero yo Oh, 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 me gozaré este día Lo que piensas, lo que hablas, como hablas, así es Como tú, como has pensado, como has hablado Como has tratado a los demás, como te han tratado Deja el rencor a un lado Sonríele a la gente, no importa qué ha pasado Ya lo que pasó, ya pasó, mañana no ha llegado Lo que importa es lo que estás haciendo Abraza a tu familia y dile que la amas Toda al hombre de varón A ella como a dama, si amable y ten paz No mires hacia atrás, yo sé que si lo intentas Serás capaz, nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos, si vas a poder Pero otro día, yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 viviré este día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 me gozaré este día Me gozaré este día Si recibes algo debes dar No te aferres a lo material Todo en esta vida regresa a ver Lo que siembra vas a cosechar Si alguien te hace daño, perdona Si no estarás atado a esa persona Tal vez se la ande bien y tú con rencor Hablemos del idioma del amor Nadie sabe lo que mañana va a hacer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos y vas a poder Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 oh Viviré este día Te disfrutaré este día Yo no sé tú, no sé tú, no sé tú Pero yo, oh, 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 oh Me gozaré este día Te disfrutaré este día Como si fuera el último O el primero ¡Un, dos, tres! Voy a continuar Yo voy a vivir la vida Iré cantando, perdonando, adorando, restaurando, ayudando a toda alma herida Y yo, oh, 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 oh Voy a amar Iré por la vida cantando del gozo y la alegría que el Hijo de Dios Jesús, el Mesías me arreglará Pueden quitarme lo que sea, pero mi buena actitud aquí se queda Pueden quitarme lo que sea, pero el gozo de Dios aquí se queda Pueden quitarme lo que sea, pero mi buena actitud aquí se queda Pueden quitarme lo que sea, pero el gozo del Señor aquí se queda, se queda Como si fuera el primero voy a reír, voy a cantar Pueden quitarme lo que sea, pero este día lo voy a celebrar Como si fuera el último día voy a gozar Pueden quitarme lo que sea, pero este día lo voy a celebrar Pueden quitarme lo que sea, pero mi buena actitud aquí se queda Pueden quitarme lo que sea, pero mi buena actitud aquí se queda